hoy para las que no tenéis regalo para el día de la madre os doy una idea es una funda para llevar la lima en el bolso la lima de uñas existen limas de distintos tamaños también hay que tener cuidado en el tamaño que usamos de bolso vamos a hacer una funda pequeña necesitaremos también fieltro goma eva pegamento y adornos los que queráis bueno pues empezamos cogiendo nuestra lima y vamos a calcular el ancho para eso lo que hacemos es coger la lima darle la vuelta es como si hiciéramos dos veces el tamaño de la lima más medio más es decir dos veces y media porque tenemos que rematar a los lados nosotros lo vamos a hacer con un pliegue lateral pero vosotros podéis hacer dos trozos y pegar uno encima de otro es nosotros doblaremos hemos cortado más largo que nuestra lima porque luego tendremos que doblar para hacer la solapa entonces una vez que cortamos como no hemos medido podéis medir y hacer lo mejor lo que hacemos es igualar el trozo para que quede recto veis la idea no ponemos la lima doblamos vamos a pegar por los dos extremos el de abajo y el lateral y en la parte de arriba es donde va la solapa como sólo necesitamos un trozo en la solapa pues vamos a recortar el cuadrado que sobra sobra eso hasta la mitad lo recortó y así mi solapa queda perfecta veréis vamos a hacer otra vez para que lo veáis doblamos y ahora veis ya tengo la solapa y pondré un velcro que también es necesario pues poner un botón lo que queráis entonces empezamos pegando con cola caliente o cualquier otro pegamento la parte de abajo doblamos y así se nos va a quedar muy bien cerrado ahora hacemos lo mismo con el lateral estas fundas son fundamentales para llevar la lima en el bolso porque si no nos raya el móvil no nos tropea todo lo que tengamos por ahí la cartera bueno pues ya casi está meto la lima y cierro con la solapa voy a poner el velcro en la solapa para eso pongo primero un trozo de velcro pongo el otro quito el adhesivo yo lo refuerzo con un poco de pegamento y ya está súper fácil recortó un poquito para que quede más mono en vez de tan cuadrado lo que es la solapa y ya está ahora adornamos nosotros vamos a poner lentejuelas pero puede poder encaje en lo que os dé la gana lo que más os guste perlitas bueno pues ya está si os ha gustado el tutorial darle a me gusta y si no estáis suscritos suscribiros a nuestro canal este sábado os vamos a hablar de una caja nueva que hemos comprado la rioja box nos vemos el sábado